Hola y bienvenidos. Les he preparado una edición especial de las imágenes que ya teníamos del Bombardier 8000, con información aportada por la web de alquiler de jets privados LunaJets.com. Dicha compañía ya tiene encargadas varias de estas unidades, así que pocos dominan mejor los datos que ellos. Vamos con la especie de artículo que nos han titulado ocho datos super rápidos sobre el nuevo avión privado Bombardier 8000. Les aviso que en este artículo hay partes que son algo confusas, por lo que se nota que no lo ha escrito un profesional de la redacción, pero vamos a intentar expresarlo de forma comprensible para todo el mundo. Durante una prueba de vuelo en mayo de 2021, la aeronave alcanzó Mach 1.015, 1.243 kilómetros por hora. Así lo confirmó el caza Boeing F-18 operado por la NASA, que acompañó al global durante estas pruebas. También rompió la barrera del sonido cuando volaba con SAF. SAF es un combustible de aviación sostenible. Su velocidad máxima operativa estándar es de Mach 0.94, 1.151 kilómetros por hora. Y un vuelo crucero típico de Mach 0.85, que sigue siendo bastante rápido, 1.041 kilómetros por hora. Este avión también te llevará lejos, con una autonomía de 8.000 millas náuticas, equivalen a unos 14.816 kilómetros. Un vuelo sin escalas de Dubai a Houston y de Singapur a Los Ángeles. Esto no es problema para este avión. Gracias a sus capacidades únicas de despegue en 1.756 metros y de aterrizaje en 682 metros, el Bombardier Global 8000 puede despegar y aterrizar con seguridad desde pistas de aterrizaje más pequeñas que le acercarán a su destino. Sinceramente, si estas cifras son correctas, creo que dependerá de otras condiciones, porque con las dimensiones que tiene el avión, es un jet grande, las pistas en las que nos dicen que pueden operar son muy cortas. El Smooth Flake Wing de esta aeronave limita los baches y la máxima atitud operativa a 15.454 metros. Esto permite a los pilotos volar por encima de las condiciones meteorológicas que puedan provocar turbulencias. El Global 8000 garantiza el confort y la productividad en los vuelos de larga distancia, con espacio para hasta 19 pasajeros. Este avión cuenta con cuatro espacios habitables, incluyendo una entrada con una cocina de tamaño completo que cuenta con dos hornos de convección microondas, fregadero y un grifo. También cuenta con almacenamiento refrigerado, lo que permite una mayor flexibilidad en la restauración. También hay un lavabo amueblado con tocador, fregadero y grifo, además de una ventana. Un armario para guardar objetos personales y también una suite para la tripulación. La suite club cuenta con cuatro asientos nuages de gravedad cero, mesas laterales ocultas, repisas laterales con diales táctiles de control de cabina y una pantalla de mampara de 24 pulgadas. La suite de conferencias tiene seis asientos para reuniones o cenas con una mesa de comedor en ángulo. La suite de entretenimiento cuenta con un diván nuage con capacidad para tres personas y con un mueble de entretenimiento con almacenamiento multimedia, un gran televisor de pie y un sistema de audio de alta fidelidad. La suite principal cuenta con una cama de tamaño completo, con un cabecero personalizable, un gran armario, un asiento nuage con posición de gravedad cero al igual que el resto, una pantalla de alta definición de 32 pulgadas y una mesa auxiliar ocultable. Sin embargo, la característica más impresionante es que en esta suite también se ofrece un lavabo privado, un tocador y la opción de una ducha de pie. Los pasajeros que se queden en esta suite también tienen acceso seguro al compartimento de equipaje desde la suite, o sea que si quieren pueden ponerse algo guardado en su equipaje. Creo que me he hecho un poco el lío pero me habéis entendido. En las medidas interiores la longitud de la cabina es de 16,59 metros, la anchura también dentro de la cabina es de 2,44 metros y la altura del suelo al techo es de 1,88 metros. La longitud exterior del avión es de 33,8 metros, no pone la envergadura pero suelen ser medidas similares y si no pasen por los vídeos que ya realizamos de este avión. Bombardier ha diseñado el Global 8000 para garantizar a los pasajeros un vuelo saludable con una baja altitud de cabina de 2,900. Aire limpio dentro de la cabina, refrescado al 100% el aire es reemplazado cada 90 segundos con un filtro EPA y un filtro de carbón activo al tiempo que preserva el nivel confortable de humedad dentro de la cabina. Antes de pasar a la parte final, tanto si les está gustando el vídeo como si no, dejen un like que me compensa todo el trabajo. Si sois nuevos, suscribiros. Pueden seguirme en todas estas redes sociales. El sistema de iluminación de cabina Dynamic Daylight, sí, sé que amáis mi inglés, reconocedlo, ayuda a sincronizar el ritmo circadiano con la hora de su destino, reduciendo así el jet lag. La iluminación de cabina también cuenta con varios ajustes de luz programables que se adaptan a las actividades a bordo, desde el salón hasta la oscuridad del cine. El Bombardier Global 8000 está equipado con hardware de internet de banda K para proporcionar Wi-Fi a bordo. No lo pone, pero suponemos que tendrá una velocidad máxima de 70 megas por segundo. Se espera que entre en servicio en el año 2025. Tiene un precio de 78 millones de dólares. Vienen a ser unos 75 millones de euros. Nos dicen que, mientras tanto, podremos reservar un vuelo hoy mismo en su hermano menor, el Bombardier Global 7500, cuyo avión ya tenemos en nuestro canal y lo pueden ver en alguno de nuestros vídeos. Solo me queda decirles que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí porque me ayudáis el doble. Si ustedes así lo quieren, nos volvemos a escuchar muy pronto. Te lo contaré todo cuando te vuelva a ver, cuando te vuelva a ver. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.